Darlene tiene razón, no puedo fiarme de ellos, ha sido demasiado fácil, pero al menos los he detenido por ahora. Puedo irme a casa con esa certeza. Pero tiene razón Darlene, estoy mirando para otro lado. Mi revolución nos ha adormilado en vez de despertarnos. Encripté los datos de Ivelcorp para fortalecernos, no para dejarnos indefensos. El miedo nos ha hecho aún más sumisos. El 9 de mayo no acabó con la mano invisible. Se convirtió en un puño que nos dio de lleno en los huevos. Como en una red zombie, el miedo que causé se extiende tan rápido como si lo llevara el viento. Nos ha engullido vivos, nos ha digerido y ahora estamos atascados en su culo esperando a que nos caguen. Y mientras estamos aquí hacen lo que quieren con nosotros. Han envasado nuestra lucha como si fuera un producto. Han convertido nuestro inconformismo en una propiedad intelectual. Han televisado nuestra revolución metiendo pausas publicitarias. Se han colado en nuestras mentes y nos han quitado la verdad. Han maquillado los hechos y han subido los precios. Eso es lo que hacen. Es lo que mejor se les da. Es su jugada maestra. Intentamos devolveros la verdad y ellos quitarosla. Ahora darán el siguiente paso. Sí, ¿sabréis cuál es? Los lobotomizan en su espectáculo de realidad virtual. ¿Por qué? Para quitaros el poder. Y no, no me refiero a la electricidad. Todo esto empezó porque quería esconderme de la sociedad. ¿Recuerdas? Sociedad de mierda. Pues sí, soy yo quien se la ha cargado. La ha reiniciado de cero. Y si no hago nada al respecto, seguirá creciendo como un tumor maligno. Eso es lo que más miedo me da. El oscuro futuro que yo he puesto en marcha. ¿Qué podría salir de todo esto? Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y si en lugar de resistirnos, cedemos y renunciamos a nuestra privacidad a cambio de protección? ¿Y si cambiamos dignidad por seguridad, revolución por represión? ¿Y si elegimos debilidad y no fortaleza? Esa no es la gente que hace grande nuestro país, sino la gente que nos está destruyendo nos harían construir nuestra propia cárcel. Esto es lo que querían desde el principio, que sacásemos lo peor de nosotros mismos. Y yo se lo he puesto en bandeja. Yo no empecé una revolución. Yo los hice dóciles para que pudieran masacrarnos. Podría quedarme aquí y culpar a Ibel Corp y a los demás conglomerados por aprovecharse de nosotros, al FBI, a la NSA y a la CIA por dejarles salirse con la suya, a los líderes del mundo por ayudarlos a incitarlos y al puto Adam Smith por inventar el capitalismo moderno para empezar, culpar al dinero por dividirnos, a la gente por permitirlo. Pero nada de eso es cierto. Lo cierto es... que yo soy el culpable. Yo soy el problema. Esto es culpa mía. Todo... he sido yo. Joder. Señor, vamos a cerrar. Tengo que pedirle que se marche.